...con los actores, con un toque ahí de los escritores diferente, algún cambio, pero pues son las mismas historias y las empresas siempre recurren a eso, ¿no? El remake. Y regularmente los éxitos vuelven a ser éxitos. Porque luego por ahí nos dicen, es que estabas muy exagerado. Pues sí, pero el director me decía, échale más, ponte más. Y pues uno tiene que hacer, uno se alquila para eso, ¿no? Tú puedes tener la idea de tu personaje, puedes proponer, pero no decides. Realmente decide el director ahí y el productor. Muchas gracias. Pues mira, ya estoy todo canoso. Pero eso le da el encanto. Mira, pues el ejercicio y comer sano. Siempre estoy a dieta. A dieta no quiere decir que no coman, a dieta quiere decir que como sano. Ya tengo muchos años haciendo ejercicio, he ido con muchos nutriólogos. De hecho estoy con un doctor del deporte ahora que me acaba de dar una nueva dieta y me está funcionando muy bien. Entonces siempre he estado cuidando eso y yo creo que eso es la clave de conservarse. No echarle mucho la papita, no meterse cosas que no debes y ese tipo de cosas. Dormir bien. Entonces, ¿cuáles son tus mayores vicios? El ejercicio, yo creo. ¿No? Sí. Oye, la pandemia. No, eso no lo dejo. ¿La pandemia no te pegó a ti fuerte? La pandemia no, a mí no me ha dado COVID. Pero el encierro. Ah, la ansiedad. Sí, sí estuvo difícil, yo creo que todos. De hecho, tenía un amigo dentista que me dijo que el bruxismo estaba tremendo, que tenía muchos pacientes que llegaban con los dientes rotos, de dormir y apretar la maníbula porque nos generó mucho estrés a todos. Yo creo que nadie se liberó de eso, sobre todo porque también no había trabajo, había que vivir de tus ahorros, algunos de los que tenían y los otros, pues a diversificarse y buscar la manera de sobrevivir y con... O sea, eso te estresa totalmente y te... No, pues mira, me serié, fui bartender, inventaba, ¿eh? Porque no hago cocteles, pero yo hacía videos, me divertí mucho. La verdad, lo disfruté mucho estar ahí, estuve como seis veces en el restaurante, ahí está Miguel y Allende, se llama Moma, váyanlo a visitar, está muy rico, es comida italiana. Y ahí sigue, bendito Dios, no han cerrado otra vez los negocios, espero que no lo vayan a hacer. Oye, Sergio. Y sigue el... Ah, no, pues dejé la dieta e hice poco ejercicio, porque tampoco había dónde ir. Ah, yo creo que todo eso está bien. ¿Me lo has hecho? No, no me lo he hecho, pero espero no hacérmelo pronto, pero si lo necesito sí me lo hago, ¿eh? O sea, yo no tengo ningún... Yo creo que esas cosas son las más sutiles, son las que ayudan más. Que no te cambian así como el rostro y la expresión y etcétera. ¿Ya estás vacunado, Sergio? Ya las tres vacunas, vacunas. Ah, perfecto. Muy importante. He escuchado compañeros que dicen que está sensacional, yo no la he visto, apenas no la voy a ver. A directores, también he visto hoy en Twitter y en Facebook y en Instagram que hablan de la obra y la recomiendan muchísimo. Y yo les pido a todos ustedes que tienen los medios, que están hablando con el público directamente, que nos apoyen para que vengan y se conserven estos empleos. Y para que además esté el teatro, el teatro vivo, que es una cosa que educa y es una cosa que divierte. Gracias. 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 Gracias.